Yo espero que estén muy muy bien, yo soy Kathy y bueno hoy quiero hacer un vídeo diferente porque les voy a mostrar cómo me inyecto esto, esto es Ozenpik Después de tantos exámenes y tantas cosas, los doctores determinaron que tengo comienzos de diabetes Sí, sé que he estado batallando, en estos momentos estoy batallando con síndrome de ovario poliquístico, con endometriosis Que bueno, yo les comenté el año pasado que tuve una cirugía, también hubo la remoción, me removieron toda esa endometriosis Resulta que en enero me descubrieron que tengo ovario poliquístico y ahora en noviembre me descubrieron que tengo un quiste en el ovario izquierdo Que me está causando muchas afecciones de salud, porque no he perdido peso Por el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico tiene mucha influencia en esta imposibilidad de perder peso A pesar de que he estado tratando con alimentación nueva y todo esto Y por otro lado, el elevado nivel de azúcar en sangre en el organismo que tengo Así que por eso me ha mandado esta Ozenpik Este es de 0.5 miligramos, ya me terminé una que es de 0.25 Y bueno, voy a empezar esta y voy a mostrarles a ustedes como lo hago La cajita viene así, seguro no me la cubrió porque yo necesito tener un tipo de diabetes más alto del que realmente tengo que lo que tengo es muy poco Pero mi endocrino, ella lo que quiere es que se me baje el azúcar y para corregir otros problemas que es como las inflamaciones estomacales, inflamaciones de la matriz El problema con el ovario poliquístico, a veces se mejora, entonces bueno Yo sé que he estado como que alejada de los videos como que más habladitos Este, yo sé que toca que hablemos de esto Lo que pasa es que no quiero llenarle el canal de cosas de enfermedad Pero si están interesadas, pues yo podría hablarles de esto también No me molesta, la verdad es que es algo que yo pienso que es importante que tengamos conocimiento sobre esto Para que nos cuidemos y para que estemos pendientes Porque la verdad es que yo tuve muchos síntomas que me estaban alertando sobre este comienzo de diabetes Que fue síntoma de resistencia a la insulina y no se le prestó atención Como verruguita, como se me empezó a oscurecer como esta parte Sentía que se me oscurecía, todavía está en oscura las entrepiernas Porque mis piernas son muy pegadas, yo decía que era por eso porque me rozaban Pero también tenía pequeños oscurecimientos en el cuerpo Que bueno, es alerta para un incremento de azúcar en sangre Cosas que pasamos por alto, cosas que pensamos que son estéticas Pero no lo son al final, entonces toca estar pendiente Hay muchas cositas que hay que hacer Bueno, la medicina está bien así Y es un lápiz, es un lápiz que trae unas agujitas Están los instructivos y es este lápiz Es un lápiz así como el de la insulina Esto solamente trae cuatro agujitas Y el lápiz tiene más dosis de lo de las cuatro agujitas Muchas personas creen que es solamente lo que trae aquí Y no, miren, este es el lápiz anterior Esto tiene que estar en la nevera, empezando por eso Venía así Y yo me puse mis cuatro dosis de 0.25 Y iba por aquí por la mitad Yo veía que estaba la mitad del producto Entonces lo que hice fue que compré unas agujitas extras Que las compré aparte en las farmacias Me las vendieron por unidad Y me terminé el peso de esto Y tenía la mitad O sea, literalmente tenía la mitad del producto O sea, yo me apliqué cuatro dosis de 0.25 Y me quedó para dos semanas más aplicándome 0.5 O sea, la dosis de esta Entonces por dos semanas me puse la inyección dos veces O sea que tenía prácticamente cuatro dosis de la misma Que ya me había aplicado en un mes Imagínense, o sea Y esto no es barato Y el seguro no me lo está cubriendo Esto aquí vale 200 dólares Y esta también Y la de uno vale 300 dólares Aquí está la agujita De una agujita de 0.4 Las que yo compré para reemplazar Eran de 0.6 Y también eran chiquititas Entonces lo que uno tiene que hacer Es quitarle esto Así Y luego insertar en esta parte Insertar la agujita Y ahí está Está insertado Voy a guardar la zapita Porque la voy a necesitar Esto debe estar en la nevera Así que Lo saqué hace 15 minutos Lo dejé que se reposara Me lo voy a inyectar Y luego voy a volver a colocarlo en la nevera Entonces aquí lo que pasa es que Ahí está una tapita Y hay otra Súper seguro Y ahí está la agujita Si la pueden ver Es súper delgadita Súper delgadita Miren Ahí la pueden ver Delgadísimo Primero tengo que mirar Que vaya a salir Porque entonces ¿Qué tal? Que si no le hago este paso Pueda que me esté Inyectando Sin haber inyectado El producto Lo primero que tengo que chequear Es que quede en estas rayitas Ojalá pueda verse Pero quedan unas rayitas ¿No? Y luego Tengo que apretar acá Para asegurarme De que va a salir líquido No lo voy a pasar Hasta donde dice 05 Porque entonces Voy a botar una dosis De lo que hago Es hacerlo así No salió Vuelvo y lo pruebo Y ahí sí salió Una gotita Ahí está Una gotita Diminuta Pueden verla con la luz Ahí está Y ya chorrió un poquito Entonces Ahora en este momento Esto se hace solamente Cuando el lápiz es nuevo Este es nuevo Si ya me lo voy a aplicar La segunda semana No tengo que hacer este paso Porque ya está hecho Lo que hay que verificar aquí Es que sí hay salida De líquido Ahora voy a colocarlo En la dosis que necesito Que es 05 Y este lápiz es de 05 Entonces voy a ponerlo acá Y listo Ahí llegué a 05 Pongo la dosis que necesito Me aseguro que ya está saliendo Que ahí está la gotita todavía Y en este momento Tengo que buscar una parte De mi cuerpo Que sea grasosita Es recomendable Colocarlo en esta parte Y yo no me lo voy a colocar ahí Porque pienso que duele Yo sé que las inyecciones Aquí duelen También en la pierna Cuando me operaron El año pasado Tuve que colocarme Unas inyecciones Para que Para hacer la sangre Más líquida en el cuerpo Y no se hicieran Coagulitos Después de la cirugía Y fueron en la pierna Y también me dolieron Así que yo me las estoy poniendo En el estómago En la barriga En esta parte de al frente Así que les voy a mostrar Cómo lo hago Voy a bajar el celular Para que ustedes vean Y me voy a pelar la barriga Entonces yo lo que voy a hacer Es que lo hago En esta área gordita Yo lo hago aquí Porque me parece Que está más gordito Tiene que ser como que En esta área Alrededor del ombligo Así que yo tomo el lápiz De esta manera Que yo esté viendo La dosis que me voy a aplicar Pongo la mano Y luego lo que hago Es buscar un pedacito Apretarlo Ahí ya entró Y darle Apretarle aquí Hasta que yo vea Que el contador Volvió a hacer Si lo oye Y ahí volvió a hacer Ahorita voy a contar Seis segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y listo Ahora lo saco Me lo apliqué aquí No duele La verdad es que no duele Y aquí está la agujita Lo que hago ahorita Con mucho cuidado Es tomarle esta tapita Poner esta tapita acá Darle vuelta para acá La saco Aquí está el lápiz Me aseguro Que yo voy a cerrar Este lápiz Porque necesito Que esté bien Y aquí puedo mirar Cuanto va Miren que ahí Ni siquiera se movió Y eso fue lo que pasó La vez pasada Que ya yo Que fui rodando hasta acá Y cuando yo terminé Supuestamente las cuatro dosis Iba por acá Y utilicé todo el contenido Y así ahorro dinero En este medicamento Porque Como les dije anteriormente El seguro no me lo está cubriendo Porque ellos solamente Lo cubren para diabetes tipo 2 Y yo no tengo diabetes tipo 2 Y yo no tengo diabetes tipo 2 Pero lo que quede de mi doctora Es que no lleguemos a ese punto Así que yo vuelvo a guardar Mis agujitas Y mi lápiz Para acá Guardo la cajita Esto va al refrigerador Inmediatamente No lo puedo dejar fuera Del refrigerador Esto lo cierro Y lo voy a cerrar De esta manera Porque aquí todavía está la agujita Mientras acá ya está cubierta Y yo lo que hago Chicas Es que cojo cinta pegante Y le lleno de cinta pegante Esto porque Me da pesar de que alguien Se va a apoyar con esto Y listo Esto va directamente De nuevo al refrigerador Y hasta la próxima semana Yo lo estoy haciendo Los lunes En la tarde Lo estoy haciendo en la tarde Porque hay unos efectos secundarios Que quise evitar al principio Que eran como Malestares de Como de náuseas Y cosas así Y yo me lo estaba colocando ya Ahorita Que ya es casi de noche Tarde noche Para que Pues No sé Decía yo que mejor me dormía Y no lo sentía Pero igual si se sintieron Y eso le puedo hablar después Déjenme saber Si a alguna de ustedes Le han prescrito Este medicamento O el Wigobi Que como les digo El medicamento Se compone de Semaglitude Semaglitude Y Y es para estos casos Espero que les haya gustado Este video Que haya sido informativo Si quieren saber más Si quieren saber Cómo va el proceso Si quieren ver Llevo Seis semanas Aplicando mi producto Al principio La dosis era demasiado Pequeñísima Como para que el cuerpo Se fuera adaptando Pero la idea es que Yo llegué con un lápiz De un miligramo A la semana Todavía falta para eso Para que no me vaya yo a enfermar Para que no me vaya a sentir Tan mal O sea Para que vaya siendo Como gradualmente Hasta ahora No he tenido ninguna Pérdida de peso todavía Pero bueno El doctor me dijo Que no me preocupara Y que no estuviera tan alfana Que eso era más adelante Cuando yo de pronto Alcanzara la dosis De un miligramo Vamos a esperar Vamos a hacer A calmarnos Y para mí La verdad La verdad Que más que perder peso Para mí lo importante Es que el nivel de azúcar En mi organismo Baje Que eso es lo que necesito Necesito mejorar Mi condición de ovario Poliquístico Porque de verdad Es bastante tediosa Si quieren Les puedo hablar Más adelante De esta condición Y es una condición Que parece que yo He sufrido por mucho tiempo Pero no se habían dado cuenta Hasta el año pasado Que se dijeron Que de pronto había eso Cuando me estaban operando Y bueno Este año en enero Se afirmó Que si era eso Y bueno Espero que les haya gustado Que haya sido informativo Que cualquier cosita Déjenmela acá Si quieren saber más Lo que les digo Del proceso Cómo va todo Yo les puedo ir Por ejemplo Haciendo un video al mes Como que más o menos Diciéndole que ha pasado Y todo eso En estos momentos Estoy en 88 kilos En enero tenía 91 Ahora yo ya tengo 88 Yo sé que es muy poquito Y no lo he perdido Con este medicamento Lo he perdido Tratando como de cambiar Mis hábitos Pero de enero Hasta ahora Porque fue el 29 de enero Que me dijeron Que tenía ese peso Y lo tengo pues en papeles Donde dice que tenía 91.3 kilos Y ahorita tengo 88 Ha sido lentísimo Y ha sido Tratando de cambiar hábitos Y cambiando No solo de alimentación Sino también en mi vida Yo estoy mucho tiempo De estar en el computador La verdad Todo lo hago desde allí Para mi casa Y eso Esto no duele Ahorita Lo pueden ver Que está como rojito Miren ahí está Un pinchacito rojo Regularmente se pone así Ahí está Pero Ya después se quita Y no molesta No molesta Ni duele ni nada Por ahorita me despido Les mando muchos besitos Bendiciones Cuídense mucho Que los sigo esperando Aquí En Pierina Guerra Belleza By Cat Y en nuestro canal Chaito 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 Gracias por ver el video.